En las noticias dialogó con el experto alemán Lars Schneider, conferencista central en el foro de la revista Semana sobre Ciudades y o Ciudades Inteligentes, realizado en Barranca Bermeja. Schneider destacó que su intervención estuvo centrada en la movilidad multimodal. Reconoció el experto que Barranca Bermeja no puede aún ser considerada como ciudad inteligente. El experto alemán habló con enlaces de noticias sobre el calor de la ciudad, su industria petroquímica y hasta de su equipo de fútbol. El foro contó con la presencia de la viceministra de las TIC, María Isabel Mejía.